Pero que bonito y sabroso, pita mi saxofón Mi saxofón, mi saxofón viene pitando y siempre tiene ganas de pitar Hace tiempo lo venimos escuchando y nunca se ha cansado de pitar Mi saxofón viene pitando para que sigan bailando Mi saxofón repite y pita para que bailen ahorita Música Y aquí está la elegancia pura Mi saxofón, mi saxofón viene pitando y siempre tiene ganas de pitar Hace tiempo lo venimos escuchando y nunca se ha cansado de pitar Mi saxofón viene pitando para que sigan bailando Mi saxofón repite y pita para que bailen ahorita Música 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 Y mi saxofón sigue y sigue pitando Música Mi saxofón, mi saxofón viene pitando y siempre tiene ganas de pitar Música Música Hace tiempo lo venimos escuchando y nunca se ha cansado de pitar Música Mi saxofón viene pitando para que sigan bailando Mi saxofón repite y pita para que bailen ahorita Música 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 Baila, baila, a la voz de la mañana, mira, mira, ven disfruta del amor. Música Música Si toda la noche te quiere reventar, yo te invito, yo te invito para que tú puedas bailar, la vida solo es una y tienes que disfrutar, yo tocando ritmo caliente para que tú puedas bailar. Música Música Que baila, que goza, que baila en mi ritmo caliente, que baila, que goza, no importa lo que diga la gente. Música 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 No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir, así, en mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había fun. Música 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 No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir, así, yo recuerdo mi generación era decente y muy formal. Música Música Fuiste Pachuco Música Te regañaban Música Bailabas mambo Música 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 Y así se logró el sabor El ritmo caliente ¡Sugar! Ok, a bailar Un saludo ya para el señor Ariel López El Fabuloso ¡Sugar! Un saludo ya para el señor Ariel López 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 ¡Sugar! 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 ¡Órale, prietita! ¡Vente! ¡Vente! Y saludamos a nuestros amigos de Markelia, de Cruz Grande, de Las Vigas y de Ayudela de los Libres Música Y aquí está la leyenda viviente Andrés, Julio, José Luis y Luis Alberto Magallón ¡Sí, señores! Lo acompañan Bello, Manuel y mi cuate Marcelino Ellos son los originales Jalala, jalala, jalala Y él es... José Luis Magallón ¡Órale, comadre! ¡Zapatállele! ¡Zapatállele! Y ya saben, el que no la baile, le vamos a gustar con un cartón de chelitas ¡Zapatállele! 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 ¡¡Zapatállele! ¡Zapatállele! 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 Hasta parece que ando allá en mi tierra Cuajinicuilapa ¡Uy! Y allá está mi chamaco Hecho saxofón pintador Música Y saludamos Música 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 Música